El hospital Tomás Uribe Uribe espera que se implemente la ley de punto final para entrarlo a operar en la entidad. El gobierno nacional va a reconocer las deudas de los no PBS, las deudas de los PBS, que es lo que esperamos que se solventara, pues parece ser que no van a tener un trato parecido porque dice el gobierno que son deudas de particulares entre particulares y simplemente entraría a solventar lo de los no PBS. Lo no PBS es la deuda que tiene el Estado con las EPS por aquellos medicamentos de alto costo y actividades que no están en el plano obligatorio. Bueno, de una u otra forma, si esa plata llega a las EPS y esa plata a su vez permea las EPS, pues nos va a beneficiar. Por eso creo que la oferta del enfoque de la Unión Temporal Red Valle es importante porque está diciendo que de aquí para adelante vamos a arreglar una situación económica y financiera para las EPS, vamos a lograr una situación en términos de prestación de servicios para el paciente, vamos a lograr que las EPS cumplan su cometido que es la gestión del riesgo. Entonces, de ahí para adelante, pues la operación, si yo la tengo costeada, pues eso es lo que yo aspiro, que me den la plata que vale mi operación para poder operar. Si esto ocurre, pues muy seguramente la deuda hacia atrás tendrá que tener otro trato, dará mucha más espera, podremos conciliarla, podremos alargarla cinco o diez años, qué sé yo. Pero el problema es que tenemos que salir de este círculo vicioso que nos ahoga y de esta espada de Amoclis que cada día se aproxima y nos blande más en el cuello. Gracias.